asesinado a una persona. ¿En qué sector específicamente? Vamos de inmediato con nuestro compañero Wilson González que nos informa desde el Departamento de la Paz. Buenas noches, Wilson. Estamos en estos momentos dándole a conocer lo que está ocurriendo a esta hora en el sector del Departamento de la Paz. Han asesinado a su propia casa de habitación. Llegan a quitarle la vida a una persona. Nos informa a esta hora nuestro compañero Wilson González lo que está ocurriendo en el Departamento de la Paz. Mucha atención a este informe de Último Momento. Wilson, buenas noches. ¿Qué está ocurriendo en el Departamento de la Paz con este hecho violento, Wilson? Nuevamente, Alex, gracias, compañeros. En estudios principales, por supuesto, nuevamente se vuelve a sentir la violencia en este sector del Departamento de la Paz, específicamente en Marcala. Y es que hasta el interior de su casa han llegado a asesinar una persona quien respondía al nombre de Erling Alfaro. Pues a un empresario de la zona de Marcala le han quitado la vida en el interior de su casa. Se maneja que el móvil de este hecho podría ser el robo al interior de su casa. Lo han llegado a quitarle la vida a Erling Alfaro, quien era mejor conocido como El Chino. Él tenía un negocio en este sector que era muy popular y era muy popular y era bien conocido por el sobrenombre de El Chino. Él responde al nombre de Erling Alfaro, quien le han quitado la vida. Este hecho ocurrió en Marcala, en el Departamento de la Paz, específicamente en el barrio San Juan. Este es el hecho que se registra en Marcala, en el Departamento de la Paz. Con este informe nosotros regresamos a estudios, Alex. Si no hay algún interrogante... Bueno, muchas gracias.